Gracias a Dios, estoy enormemente feliz, al igual que las mamis, todo mi equipo de trabajo, Roquiño el coordinador, la verdad que estamos disfrutando de esta iluminaria que, como decía el ingeniero Talochino después del Delmi, este debe ser el segundo a nivel norte. Entonces, hay muchas cosas todavía que quedan por realizar acá en lo que a iluminaria se respecta, porque tenemos que iluminar también el escenario, el predio del natatorio, y hoy las madres tienen esa enorme satisfacción de poder jugar con estas luces. Así que, agradecerles a ustedes también que son parte de toda esta alegría que estamos viviendo. Bueno, ahora, ¿cuántos equipos están participando? 38 equipos participan en esta edición, hoy se van a disputar dos encuentros, después los días lunes y miércoles se van a jugar acá los partidos acá en el complejo, y los días martes y jueves en el Solar de Sociedad Española. Le agradezco a los dirigentes de esa entidad por facilitarnos el salón. Bueno, ahora son 12 categorías, dos categorías. Competitivo A y Competitivo B. En el Competitivo B hay dos zonas, A y B. Así que son muchos los equipos, las MAMIS, habrás visto vos, están recontra, felices. Ninguno quisiera desaprovechar esta bonita oportunidad. Agradezco a todos, muchas gracias a las delegadas, gracias al municipio, a la Intendente Doctora Alejandra Fernández, por toda la énfasis que ha puesto para que se pueda concretar toda esta alegría.